Ay, 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 ay Ay, sí Ahora me metí con la U Esto es porque te di un pata tú Quítate la careta care tú Dile big one da la runa Ahora me metí con la U Esto es porque te di un pata tú Quítate la careta care tú Dile big one da la runa Entro con la U Gracias a Dios me estoy buscando y a ti no te luces Le estoy quitando las caretas a todos los caretuses Que los fans mío me dicen, Tirocha no abuse Mamá no tu que suena, deja que uno cruza y hay tal